Les tenemos una buena noticia a todas las organizaciones sociales y comunales de la Ciudad de Bogotá. La Secretaría de Gobierno y el IDPAC lanzaron el Fondo Chicana, un fondo destinado a fortalecer a las organizaciones comunales, a las organizaciones de jóvenes, a las organizaciones de mujeres, de propiedad horizontal, a los comunales, a los laboratorios y a las organizaciones que hacen obras con saldo pedagógico. Es un fondo único en la Ciudad de Bogotá que por primera vez destinará más de 2.200 millones de pesos este año a fortalecer las iniciativas comunales, cívicas y comunitarias de toda la ciudad. Es muy fácil inscribirse, ingresen a la página del IDPAC o a la página de la Secretaría de Gobierno, diligencien los datos, son datos mínimos, datos fáciles de conseguir y podrán inscribirse antes de este 3 de junio y poder ser beneficiarios de los beneficios múltiples que trae este Fondo Chicana. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de la participación, con el fortalecimiento de la organización comunitaria y el Fondo Chicana es muestra de esto.